¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a estar aquí la Navidad! Que las estrellas brillen para ustedes en esta Navidad. Y que el 87 venga lleno de paz y felicidad. ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar!